Saludos al compadito pequeño 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 Saludos al compadito ¡Gracias! 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 hermosísimo los chinelos ahorita terminan pues de hacer una pequeña un pequeño espacio porque viene pasando exactamente algo quieren ver hola que tal saludos hermano ah ¡Gracias! 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 Una muestra hermosísima de lo que se vive en el Peknispa. Bueno, pues aquí, pasando a un costado de mí, yo creo que los charros, música en vivo, con todo color, y sobre todo, con este margen, tenerlo aquí es padrísimo. Y si ya agarro, y camino hacia el otro extremo, me encuentro con el brinco del chinelo. Lo que se vive en el Peknispa, Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!